Las organizaciones finalmente son ejercicios de comunicación. Son ejercicios de comunicación en la medida en que establecen una relación entre un conjunto de intereses, de propósitos, de intencionalidades y distintos otros actores de la sociedad con la cual se establece esa relación. Entonces, finalmente, ese es parte del ejercicio cotidiano. Ahora bien, además de ser parte del ejercicio cotidiano, puede hacer una actividad intencionada, desarrollada con una serie de criterios y propósitos técnicos y desarrollada además por personal entrenado especialmente para realizar esos procesos. Eso depende. Si uno se va, por ejemplo, a lo que sucedió cuando la primavera árabe en Túnez encuentra que ahí la transformación fundamental es que la sociedad entendió, que la sociedad en ese momento más que entender, logró aceptar que gente que durante mucho tiempo había sido considerada absolutamente incapaz de pertenecer a una sociedad democrática en razón de la estigmatización que la dictadura en Túnez había hecho sobre las organizaciones no gubernamentales, lograron en ese proceso de transformación de la primavera árabe ser reconocidos como actores válidos, como interlocutores legítimos para muchos de los asuntos de la sociedad. En otros casos ha sido lo contrario. Por ejemplo, es conocido como en diferentes países del mundo han construido los estados políticas en contra de las ONGs y en contra de la posibilidad de que las ONGs sean consideradas interlocutores válidos del poder. Entonces, no es un hecho que se desprende de la ONG misma, sino que se desprende de la forma como en cada coyuntura esas ONGs se comportan con respecto al poder. De muchas maneras, en primer lugar, posicionando dentro de la organización la idea de la comunicación para el desarrollo. Ahora, en general, en general, la comunicación para el desarrollo implica el manejo de un conjunto de técnicas, de estrategias, de conceptos y de enfoques que el comunicador, en la medida en que los pone en el escenario de lo público puede ser reconocido como un importante gestor de las transformaciones que para el desarrollo tienen como desafío la propia comunicación.